Hemos llegado al tema, métodos de aprendizaje. En este video conoceremos algunos procedimientos que nos permitan orientar a los docentes en la implementación de la evaluación auténtica. Habíamos mencionado, en la primera lección, que el enfoque de evaluación auténtica pone en el centro de la reflexión y la práctica a los estudiantes. Ahora bien, esa perspectiva es compartida con algunos métodos de aprendizaje que nos servirán para hacer nuestra práctica pedagógica más significativa. Entenderemos por métodos de aprendizaje a todas aquellas acciones y disposiciones que el docente establece para la realización de su práctica pedagógica con el fin de que los estudiantes puedan aprender, interiorizar o desarrollar diferentes competencias, habilidades, recursos, disposiciones y productos. Ahora bien, ¿por qué es importante pensar en los métodos implementados en las clases para llegar a una evaluación auténtica? Normalmente, los docentes hemos asumido en la práctica pedagógica algunos principios y enfoques pedagógicos que nos hacen acercarnos a ciertos modelos de aprendizaje y alejarnos de otros. Cuando definimos el método de aprendizaje, lo que está en juego es la percepción que tenemos sobre la educación, el proceso mismo de aprendizaje, los roles del docente y del estudiante, entre otras. En el caso de la evaluación auténtica, existe una correspondencia con las siguientes reflexiones y posturas de los modelos activos de aprendizaje. Centran su atención y reflexión en el estudiante. Conciben al estudiante como un actor con saberes y habilidades previas, dignas de ser valoradas y fortalecidas. Se involucra directamente al estudiante a través de la experiencia real. Se construyen relaciones horizontales en las que el estudiante se siente libre de opinar, dialogar o sugerir aspectos para fomentar los aprendizajes. Se comprende al estudiante como agente de su proceso de aprendizaje. Esto le da cierta autonomía. Se valoran competencias, conocimientos, actitudes, procesos y valores en los estudiantes. Existen diferentes formas y maneras de aprender, ya que los sujetos somos distintos y aprendemos de diferentes maneras. Algunos métodos de aprendizaje que se relacionan muy bien con la evaluación auténtica son. Aprendizaje basado en retos. Esta estrategia involucra a los estudiantes en una situación problemática real, un desafío o reto para que sus competencias y habilidades pueda dar solución. Aprendizaje basado en problemas. En esta estrategia, los estudiantes son instados a comprender su realidad y abordarla críticamente, desde la construcción e identificación de problemas y la resolución de los mismos. Este método fomenta una comprensión profunda de los conceptos teóricos y nutre a los estudiantes de habilidades vitales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Aprendizaje basado en proyectos. En esta estrategia, el estudiante se involucra activamente en la creación y desarrollo proyectos de acuerdo con sus necesidades e intereses. La adquisición de conocimientos pasa de ser una transmisión unidireccional a un proceso interactivo y colaborativo. Aprendizaje basado en la indagación. Esta estrategia promueve la curiosidad y la exploración activa del material de estudio. A través de este enfoque, los estudiantes son alentados a formular preguntas y abordar críticamente lo encontrado para luego emprender investigaciones independientes que culminan con aprendizaje más profundos y reflexivos. Estudio de caso. Este método ofrece a los estudiantes escenarios realistas y datos auténticos para analizar un caso determinado. Se facilita una comprensión profunda y aplicada de los conceptos importantes, promoviendo así un análisis crítico y toma de decisiones basadas en evidencia. En general, los métodos activos de aprendizaje centran su atención en el desarrollo de competencias, a diferencia de los métodos tradicionales en donde el centro eran los contenidos. Una vez los docentes hayan elegido el método más acorde con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, nos concentramos en definir las competencias a desarrollar. Pero, sabemos. ¿Qué es una competencia? Bueno, el Ministerio de Educación Nacional define las competencias como el conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades, cognitivas, socioafectivas y comunicativas de las personas. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. Para definir esas competencias desde los métodos activos de aprendizaje, es imprescindible que, como educadores, estemos actualizados y en constante conocimiento de las dinámicas del mundo real y del contexto inmediato de nuestros estudiantes, de manera que ese contexto nos sirva como detonante de creación de actividades e instrumentos de evaluación. En los modelos tradicionales de educación, los estudiantes debían memorizar contenidos. Por ello, los docentes se centraban en evaluar mediante cuestionarios o exámenes con preguntas cerradas o de elección múltiple. Es por ello que muchas veces, por ejemplo, los estudiantes podían repetir la tabla periódica y se creía que habían comprendido su funcionamiento. Sin embargo, ¿qué tanto podían saber sobre el uso del nitrógeno, helio, carbono, etcétera? ¿En la vida cotidiana? O ¿qué nuevos productos se pueden crear de la mezcla de ciertos elementos de la tabla periódica que reduzcan el nivel de contaminación que generamos los humanos en el planeta? En ese sentido, el aprendizaje contemporáneo exige que sea significativo, en el entendido de ser funcional, creativo y oportuno a las realidades del estudiante. En conclusión, desde los métodos de aprendizaje activos, la intención es que los estudiantes puedan comprender el significado de lo que están aprendiendo. Es decir, sean capaces de hacer algo con lo que saben, pero también en pensar y ser lo que saben. Se espera entonces, mayor compromiso y curiosidad por parte del estudiante en su proceso de aprendizaje. Ahora bien, te invitamos a que continuemos con el siguiente video, ya que podremos conocer algunas actividades significativas para promover la evaluación auténtica.